Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo, como lo pueden ver en el título de abajo, un video en el que les cuento cuánto es lo que gasto durante la semana. Disclaimer, al final del video les voy a dar el total del gasto, sin embargo les voy a dar distintas sumas porque me parece que es más realista sacar algunos de los gastos o modificar algunos de los gastos para que sea un poco más, digamos, apegado a mi realidad. Así que ahí les voy a mencionar un montón de sumas, espero que lo entiendan. Yo no lo entendí, pero sí. Si es que están interesados, si es que les interesaría venirse a vivir a Alemania y necesitan saber más o menos como un gasto promedio o cuánto se necesita más o menos para hacer como un presupuesto, espero que este video les sirva, que eso, los dejo más que invitados a seguir viendo. Bueno, hoy es sábado 15 de agosto y hoy es el primer día en que voy a comenzar a llevar registro porque gasto esta semana, hoy solamente hice una compra, que fue al supermercado. Fui al Neto, que es como una versión alemana de la cuenta en Chile. Como un supermercado barato, que es donde yo compro generalmente siempre porque uno es barato y dos me quedan muy cerca de la casa, como 10 minutos. Así que hice una compra como para la semana y gasté 11 euros con 69. No sé si lo van a poder ver ahí. 11 euros con 69. Bueno, eso es todo lo que gasté hoy. No sé si es que mañana voy a gastar algo porque es domingo. Probablemente no, así que por lo mismo no creo que haya como un registro del domingo. Pero sí, básicamente gasté esos 11 euros en comidas y cosas para la semana, cosas necesarias el lunes. Tengo que ir de nuevo al supermercado porque hubo varias cosas que me quedaron ahí en el tintero que tenía que comprar, pero eso ya lo vamos a mostrar luego. Así que sí, eso. Eso fue todo lo que gasté hoy. Hasta ahora llevo 11 euros con 69 centavos. Vamos a ver cómo sigue el resto. Olis, hoy es martes 18 de agosto. Sí, no he grabado mucho. Pero, bueno, lo que pasó fue que básicamente el domingo no gasté nada porque es domingo y el domingo está todo cerrado acá. Lo único que está abierto son como los almacenes como de barrio, por decirlo así, que son como los .copec, como ese estilo de almacén. Y creo que eso es todo lo que está abierto. Así que el domingo no gasté nada. Y ayer lunes no estuve acá en Osnabek, fui a Hannover. Tenía la intención de bloguear, pero no sé qué me pasa en Hannover que nunca blogueo. Tengo muchas ganas de mostrarles cómo es Hannover, pero por algún motivo siempre se me olvida. Pero bueno, en Hannover sí hice un poco de gastos. Ayer no grabé porque llegué muy tarde a mi casa y llegué directo a dormir. Y cuando me desperté hoy día me acordé. Así que perdón este aspecto, pero estoy así recién levantada. Y lo primero que hice fue poner la cámara para grabar porque si no después se me olvidan. Así que sí, aquí tengo unas boletas. Lamentablemente no tengo todas las boletas. Porque acá normalmente no te dan boletas así nada más. Sino que siempre te preguntan o simplemente no te la dan. Y normalmente cuando me preguntan yo digo que no. De hecho estas fueron las veces que me acordé en decir que sí. Pero bueno. Vamos a ver los gastos. De todas formas anoté acá las otras cosas que no tenía en boletas. En el Hannover compré unas cosas necesarias que no quiero entrar en detalles. Pero en eso gasté 19 euros con 30 centavos. Creo que está por ahí. 19 euros con 30 centavos. Ese fue como el gasto más grande que he hecho esta semana. Luego con mi amiga fuimos a Burger King. Porque teníamos mucha hambre. De ahí me comí una hamburguesa vegetariana. Y gasté 3 euros con 9 centavos. Ahí pueden ver. 3 euros con 9 centavos. Después fui a la tienda de euro. Al Oigo Shop. Que en realidad ya no es un euro porque ahora todo es un euro 10. Y ahí compré dos cositas y gasté 2 euros con 20. Que no sé si se ve ahí. 2 euros con 20 centavos. También fui a un supermercado a comprar una cerveza. Porque hashtag Alemania. Y ahí gasté 1 euro con 5 centavos. Que en realidad es el valor de la cerveza más el valor de la lata. Porque te cobran la lata y después tú la devuelves y te dan digamos la plata de vuelta. Además de eso me compré dos botellas de agua durante el día. Cada una me costó 49 centavos más el reembolso digamos. Que es como el que te cobran el envase. Que son 25 centavos. Entonces en total gasté 74 centavos por botella. Lo que significa que en agua gasté 1 euro con 48 centavos. Eso lo compré en Rossman. Mi tienda favorita de acá. En 10 más. Bueno. En la estación fui al baño. Ahí gasté 1 euro. Y creo que me queda solo mencionar el almuerzo. Que comimos unos fideos chinos con mi amiga. Y ahí gasté 2 euros por 90. Entonces vamos a sacar aquí la cuenta de todo lo que gasté ayer. Entonces el día de ayer, el lunes, gasté 30 euros con 65. La verdad es que es bastante más de lo que yo tenía planeado gastar. Pero es lo que hay. Si en la vida por lo menos el domingo no gasté nada. Y hoy día no tengo planeado ir a ninguna parte. Quería ir al súper pero en realidad siento que no lo necesito. Así que quizás hoy no gaste nada. Ahí vamos a ver si les hablo de nuevo hoy. No vamos a vernos mañana. Así que eso. Esos son los gastos que llevo hasta ahora. Son 30 euros con algo que les dije recién. Más los como 11 euros del sábado. Ahora entiendo por qué se me van a aplatar. Ya. Nos estamos viendo entonces. Hoy se veía un poco más claro cuando estaba haciendo los ajustes. Pero bueno, vamos a seguir con esto porque no necesito un poco tanto detalle. Pero sí. Hoy es jueves 20 de agosto. Y tengo los gastos de hoy y de ayer. Porque ayer gasté tan poquito y yo preferí dejarlo para hoy. Y así juntar todo junto. Diría uno ahí. Pero para dejar todo para un solo día. Ayer solamente fui a una tienda. Que fue el DM. El DM para la gente que no ha venido a Alemania o a Europa en general creo. Porque creo que está en más partes. Pero para los que no conocen Alemania. Vamos a dejarlo ahí. El DM es como una especie de... Pero unic. Para que tengan una referencia en Chile. Y en el resto del mundo, no sé. CVS en Estados Unidos. Es como una tienda en la que uno puede encontrar de todo. Pero no es un supermercado. A nadie le importa en realidad. Pero sí. Fui al DM y ahí gasté un euro con 45. Ahí está. Un euro con 45. Compré cloro para desinfectar. Porque es hashtag coronavirus. Eso fue todo lo que gasté ayer. Y hoy, temprano. Entre comillas temprano. Y al Rossman. Que el Rossman es lo mismo que el DM. Es la competencia. Pero es mi tienda favorita. Y ahí gasté 7 euros con 82 en cosas misceláneas. Compré, no sé, chocolate. Compré unos tés. Detergente. Cosas de mujer adulta. Responsable. Dueña de casa. Luego, ahora me antojé por comer pizza. Así que me fui a comprar una pizza al supermercado. De hecho, por eso estoy toda sudada. Porque acabo de llegar. Y hace un calor horrible todavía. Son como las 9 de la noche. Y todavía hace un calor horrible. Pero sí. Fui al super, como les dije. Y pagué 2 euros con 97. Por la pizza. Bueno, dos pizzas en realidad vienen en el paquete. Y una botella de agua. Así que eso es todo lo que he gastado por hoy. Mañana y pasado. Y esos son los últimos días. Mañana se me viene un gasto grande. Me duele en el bolsillo. Pero justo tocó que esta semana tengo que hacer ese gasto. Así que lo vamos a tener que dejar registrado. Y eso. Nos estamos viendo mañana entonces. Bueno. Hoy es sábado 22 de agosto. Y bueno, ayer olvidé grabar. Como siempre. Soy pésima, pero todos lo sabemos. Ayer tuve un gasto muy grande. Que en realidad no debería incluir acá. Porque es un gasto que es una vez a cierto tiempo. Ayer me tocó renovar mi visa. Y en eso gasté 93 euros. Duele mucho decirlo. Pero es un gasto que no voy a volver a hacer. Por lo menos en 8 meses más. Que es cuando tengo que renovar la visa nuevamente. Pero sí. Ayer gasté 93 euros en la visa. Y después fui al super. Porque tengo mi boleta. Mi comprobante. Y gasté 5 euros con 53. Ahí está. Que compré unas cositas necesarias. Entre ellas una botella de vino para celebrar. Porque me lo merezco. Porque de verdad que pensé que no me iban a dar la visa. Así que ayer gasté 98 euros con 53 centavos. Y hoy no he gastado nada. Y no planeo gastar nada. Porque no necesito comprar nada. Así que sí. Esos han sido mis gastos de la semana. Bueno. Finalmente llegamos al momento que todos estábamos esperando. O espero. Espero que sigan viendo este video. Vamos a hablar ahora de cuánto fue lo que gasté esta semana. Yo soy una persona muy a la antigua. Así que tengo aquí escrito en lápiz y papel día por día todo lo que gasté. Y tengo distintos totales. Así que vamos a hablar de eso. Primero les voy a contar un poco de dos gastos que no mencioné durante el video. Sin embargo son gastos reales. Y que basándome un poco en los videos que he visto. Digamos del típico cuánto gasto viviendo en. Mucha gente incluye el gasto del arriendo dentro de su gasto semanal. Pero fraccionado digamos a lo que corresponde de la semana. Yo acá tengo lo mismo. Y también incluí el gasto de mi plan telefónico. Y el gasto de mi seguro de salud. Como parte de esos gastos fraccionados. Porque si bien esos gastos que pago una vez al mes. Cubren una necesidad digamos que se prolonga a lo largo del mes. Entonces les voy a mencionar esas cantidades divididas en cuatro. Ya para el arriendo además de todo lo que les voy a mencionar digamos de la semana. Hay que considerar que para el arriendo son 47 euros como un centavo. Para el gasto de seguro de salud. Que fue justo algo que me tocó pagar esta semana. Voy a considerar 25,75 centavos. 25 euros como 75 centavos. Y además para el gasto de mi plan telefónico es 1,99 euro. Por semana. Entonces contando todo eso. Más lo que gasté el sábado. Que fueron 11,69 euros. El domingo que no gasté nada. Más el lunes que gasté 30,65 euros. El martes que gasté cero. El miércoles 1,45 euros. El jueves 10,79 euros. Y el viernes 98,53 euros. El total que me arroja entonces sería de 27,86 euros. Ese sería el total digamos. Total, total. Real. De todo lo que gasté esta semana. Sin embargo si le sacamos a esa suma. Lo que gasté de arriendo, seguro y teléfono. Quedaría como gasto real de esta semana. 153 euros como a 13 centavos. Lo cual me parece que si bien no es una cifra tan descabellada. Tampoco es 100% real. Porque me tocó pagar la visa esta semana. Y la visa no es un gasto que digamos debo considerar todos los meses. Ni todas las semanas. Sino que es algo que es una vez cada cierto tiempo. En este caso una vez cada 8 meses. Porque la próxima vez que tengo que renovar es en 8 meses. Y que si además le quitamos los 93 euros de la visa. Quedaría un total de 60,03 euros. Lo cual me parece que es bastante bien. Para ser un gasto semanal. Considerando que fui en más de una ocasión al supermercado. En donde compré todo lo que tenía que comprar. Sin andar digamos como restringiéndome. Así que si. Tenemos muchos valores. Pero el valor real digamos. Real, real. De lo que he gastado en esta semana. Fueron 227,86 euros. Sin embargo quiero creer. Que en total fueron 60,03 euros. Así que si. Eso fue lo que gasté esta semana. Así que bueno gente linda. Espero que este video les sea útil. Sobre todo si es que alguno de ustedes está considerando. Que sea venirse en un intercambio. O en una working holiday. O simplemente venir para acá. Ya sea a vivir o a pasear. Para que tengan más o menos una idea de lo que se puede llegar a gastar durante la semana. Les recuerdo que yo vivo en una ciudad pequeña al norte de Alemania. Yo vivo en Osnabrück. Que es una ciudad bastante económica. Y eso. Este valor claramente aplica solamente a esta zona. Si van a Berlín, Hamburgo o Múnich. Múnich. Y probablemente los gastos sean un poco más elevados. Pero ese es el promedio de lo que yo gasto acá a la semana. Un poquito más de 60 euros. Sin considerar lo otro. Ya me robé de nuevo. Así que sí. Espero que este video les sea útil. Que les haya gustado. Ahora finalmente puedo botar todas las boletas. Y no volver a pedir boletas en el supermercado. Porque encuentro que es un desperdicio de papel. Pero bueno. Eso es lo que estaré. Les mando un beso enorme a todos y cada uno de ustedes. Y espero verlos en un próximo video. Chao, chao.